Te voy a explicar cómo puedes caminar como el cangrejo, o sea, hacer la tracción en diagonal en una GMC Homer eléctrica. Bueno, para activar el Crap Walk o la tracción en diagonal, el caminado del cangrejo, dejas hundido por 4 segundos este botón y acá comienza a salir una animación con un sonido especial y ahí queda activado el Crap Walk. También vas a ver una gráfica en el panel de instrumentación que te indica que está listo para hacerlo. Vamos a, con la cámara, a probar el Crap Walk. Para un lado. Y ahí, si te fijas atentamente en las ruedas, vas a ver cómo se mueve en diagonal. Y no hay duda de que el caminado del cangrejo llama la atención, aunque es extraño realmente ver a un vehículo de cualquier tipo moverse de esta manera. ¿Qué opinas de esta función? ¿La utilizarías o consideras que es una extravagancia totalmente innecesario? Te leo ahí en los comentarios.